Dice, sea la recta definida por x más 2y menos z igual a 3 y 2x menos y más z igual a 1 Este ejercicio le gusta al carden Determina la ecuación general del plano Determina la ecuación general del plano que contiene a R Hay que explicarlo todo, que contiene a R y pasa por 0, 0, 0 Bueno, yo no sé hacer Aquí lo hacen por unas de plano, pero yo no sé hacer unas de plano tampoco ¿Vale? Entonces yo creo que Si no lo habéis dado Sería interesante El haz de planos ¿El qué? Hay una manera de hacerlo que es un poco más larga que hacerlo del haz de plano Que es, vamos a ver, si un plano contiene una recta ¿Vale? Si el plano contiene a la recta Uno de los vectores directores del plano Es el vector director de la recta, ¿sí o no? ¿Vale? Y uno de los puntos del plano Es un punto de la recta Y luego me dan otro punto del plano Entonces ya tengo para definir otro plano Ah, entonces teníamos una cosa Para hallar la La formula de un plano Sabiendo Dos vectores directores Y pues venga Ahora, el problema es ¿Cómo saco el vector directo de la recta? Ya, hay que pensar ¿Cómo saco el vector directo de esta recta? Pero no es lo que está delante de la recta Sí, eso es en el plano Pero aquí es una recta Este me viene bien a mí Ah, yo lo sé La Z la ponemos como incógnita ¿No? Y hace un sistema de ecuaciones ¿Z es la lambda o no? Sí Sí Así también lo puedes sacar Yo iba a decir otra cosa Pero me da igual Me callo Si a ti te vale A mí también Entonces tú dices que Z sea lambda, ¿no? Y me queda X más 2Y Igual a 3 más lambda Y 2X menos Y Igual a 1 menos lambda ¿Vale? ¿Vale? Para mí así sigue siendo complicado No se puede retojar la X Hay otra manera ¿Qué lo hago con la X? Que va a hacer lo mismo Me va a seguir saliendo complicado Es lo que hay ¿Cómo? Yo te lo expliqué la semana pasada Cuando se ha sacado Roberto de resto ¿Cómo? Yo te dije Cuando tú tienes La recta representada ¿Sí? Esto es la recta representada Como el corte de dos planos ¿Vale? O sea, la recta esta Yo la estoy representando Como el corte de este plano Con este plano Esta sería la recta ¿Vale? Entonces Está claro que el vector vector De esa recta Es perpendicular A las normales De los dos planos ¿Sí o no? O sea que si yo hago El producto vectorial de los dos ¿El producto vectorial como era? ¿Lo acordáis o no? Sí, lo que yo he dicho antes Haciendo El producto vectorial De las normales De los dos planos Me sale el vector Esto de la recta Para mí es muy fácil Y no hay que despejar Es que la cosa es llegar a eso Es pensarlo No, la cosa es apuntarlo en un papel Y decir Me tengo que aprender todo esto ¿Qué me tengo que aprender? Que para sacar el vector director De una recta Hay que hacer Producto vectorial De los dos vectores normales De los dos planos Repítanlo Repítanlo Pero si lo estoy haciendo Para obtener el vector director De una recta De una recta Se hace el producto vectorial De los vectores normales De los dos planos Joder, me estoy diciendo Para hacer el vector Yo que estoy hablando Y no me estoy enterando ni yo Pero si está bien Está bien Quiero decir que yo tengo Para saber el vector de una recta Se hace el producto vectorial De los vectores normales De los dos planos Que al cortarse Forman esa recta Y entonces me pongo un ejemplo Y ya está Esto es lo que yo hacía Vectorial de los dos vectores normales De los dos vectores normales A los dos planos Que al cortarse Forman la recta O sea El ABC de aquí Y el ABC de aquí Qué complicado No A ver es complicado Es más complicado De escribir Que de hacerlo Pero hay que tenerlo escrito Y yo Muchas veces Me resultaba mucho más fácil Ver un ejemplo Que otra cosa No lo sé 2I Menos 2J Menos K Menos 4K Más I Digo menos I Menos J 2J Esto da Menos 3J Menos 5K Esto da I Menos 3J Entonces el vector de lectores 1 Menos 3 Menos 5 ¿Vale? Pillaros la mano Ya la tuvieron Camputa Entonces a ver Yo voy un poco más Para atrás A ver Si contiene La recta R Es el significado Que tiene El mismo vector Claro Ya tengo el vector directo Y ya tengo dos puntos Tengo el vector directo Que es 1-3-5 Y dos puntos ¿Cuáles son? Dos puntos Uno me lo dan ¿No? Que pasa por el origen Un punto es 0-0-0 Y el otro punto Tiene que ser un punto De la recta Si yo tengo ¿Se plantea dos puntos? No Ah, casi Pero me dan la recta Quiero decir Que con la recta Me dan el vector directo Y un punto cualquiera De la recta ¿Qué punto cojo De la recta? ¿O cómo cojo Un punto de la recta? Pero ya Con un vector y dos puntos Si Pero también puedo hacerlo Con un vector y dos puntos Porque de los dos puntos Saca un vector Un punto cualquiera Un punto cualquiera De esta recta ¿Cómo lo saco? Uno, dos, uno Cero uno No No Está sacando el vector Casi Casi, claro Yo casi Me tiro a Oscar de Johansson Casi Lo único que falta Que me llame por teléfono Y quede conmigo Pero casi Me la tiro Está a 3000 kilómetros De aquí Pero casi Eh, sustituyo A ver Decidme una De X, Y o Z X X por 0 Y despejo Y Z Puedo hacerlo Con cualquiera De las otras dos Esto lo tengo Un día Y Guatemala Guatepeo Decidme mira Con la cara De psicópata Y el otro día Venimos a saludar Ya Y donde va esta gente Es que yo No puedo salir ¿Dónde iría ahí? Y ahora ¿Qué hago con esto? ¿Cómo es que la de la recta Dustituyo la X Por O? Cero Por 0 Y despejo Y y Z ¿Y por qué por 0? Porque Por uno Me complica más ¿No? Que me da igual La que yo quiera Por el número que yo quiera De aquí me queda Que Z es 1 más Y Que va Es largo Pero difícil no es Puedo practicar mucho Me queda que Y es 4 Y Z es 5 Entonces el punto Es 0,4,5 Entonces tengo dos puntos Y un vector ¿Cómo se sacaba la ecuación del plano? Es que ¿La ecuación de qué? Del plano Y cuando Ah, yo estoy Ah, ah Ah, ah Sí, haciendo eso ¿El qué? Una cosa como esa ¿Cuál es la lista? Hace X menos el punto Y menos Esa es la que hace Cuando me diga borro Lo hago Oso coma Oso coma Oso coma Un plano Un plano Que contenga esa recta Y pase por ese punto Está divertido Vale Vale Yo ya Por mi perro Por mi Por mi Por mi Ay, mi perrito Bueno ¿Qué hago? Primero hago el vector directo Que es una tontería Porque restar es lo mismo Pues estoy restando El 0,0,0 Yo soy un maniático Y pongo primero Los vectores directores Y luego pongo el punto 0,0,0 ¿Vale? Y lo hago Igual a 0 Y esta es la ecuación Del plano Y me queda 4Z Menos 15X Más 20X Menos 5Y Y queda Igual a 0 5X Menos 5Y Más 4Z Igual a 0 Al Es una cosita 10X